Hola mis amigos de Cruz Bosque de Panamá, les saluda su amigo Luis Eduardo Torres Riva, presidente de esta gran familia. Hoy estamos visitando a nuestro gran aficionador oficial, clínica dental ortodoxa, nuestro amigo Ricardo Rodríguez. Estamos hoy solicitando su premio con nuestra amiga Vanessa, que está haciéndole su limpieza profunda. Ya sabes, sí, Ricardo Rodríguez, ubicada en Avenida Perú, calle 38, al frente de Bótica Chevalier. Ya sabes, visítalo, disfruta sin límites.